Nos encontramos en la ciudad de Paso de la Patria, Corrientes, zona turística por excelencia, en donde turistas de diferentes provincias del noreste vienen los fines de semana a realizar las visitas correspondientes. Con un contingente de la Parroquia Virgen del Rosario nos dirigimos hasta la Basílica de Itatí, Corrientes, a fin de disfrutar de una jornada netamente espiritual. Hoy 16 de hoy 16 de vemos la zona del río Paraná con todas las personas, las familias de Corrientes que vienen a disfrutar de un día, que vienen a disfrutar, a almorzar, a realizar la pesca con las especies de dorado y boga. Acá tenemos el río Paraná, en este momento podemos observar el río Paraná con la actividad pesquera, zona de playa, zona a donde todos los correntinos, formoseños, de Entre Ríos y Misiones suelen llegarse los fines de semana a Paso de la Patria. Este lugar que la naturaleza nos regala a los argentinos para poder estar, compartir, meditar con la naturaleza. El río Paraná, a orillas de la ciudad de Paso de la Patria, con las familias que vienen a disfrutar, a comer su asadito. Me dirijo seguidamente a donde están mis compañeros, el contingente de hermanos que proceden de la parroquia Virgen del Rosario de Formosa, quienes decidimos venir a la Basílica Nuestra Señora Dictatí a entregar nuestros corazones, nuestras almas para cobijarnos bajo su manto sagrado. Este es el colectivo, la Nueva Godoy, que nos transporta en un esfuerzo de los hermanos de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Formosa. Podemos mirar nuevamente las aguas del río Paraná, en este lugar turístico, en esta villa turística que es la localidad, la ciudad de Paso de la Patria, Corrientes, Argentina.